La fecha será el 1 de agosto, jueves, y comendremos a las 9 de la mañana, como es habitual. ¿Tiene decidido aproximadamente, por lo menos, una vez en el Senado? Bueno, sí, en primer lugar, eso a veces va a ser en el Senado, naturalmente, porque aquí en el Congreso no podemos llevarlo a cabo. Y va a ser un poco una comparecencia similar a las de la Unión Europea, cuando hay reunión de presidentes de gobierno de la Unión Europea, con intervención del presidente, intervención de todos los grupos, de mayor a menor, réplica y réplica del presidente. Entonces, bueno, durará varias horas. ¿Pero usted que ya mañana le ocurre que el presidente de la Unión Europea se va a empezar a hacer? Vamos a ver, bueno, es que a veces la política se produce en situaciones complicadas que para los ciudadanos, así un poco, pues, pueden parecer sorprendentes. No lo sé, eso sería lo lógico, pero no estoy seguro de que así ocurra. No lo sé, eso sería lo lógico, pero no estoy seguro de que así ocurra.